Bueno Juan, bienvenido a San Mamés, una vez más, por la otra vez que estuviste, la anterior era el mismo nombre, mismo espíritu, pero distinta piedra, era otro estadio. Yo quería preguntarte, para empezar, cómo has visto tú esta evolución de los eventos culturales de Fundación, porque inauguraste tú en 2009, ¿verdad? Sí, a mí me da mucho gusto, Galder, ser pionero de esto y te agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí. Y me parece una iniciativa extraordinaria, porque durante mucho tiempo el fútbol y la cultura estuvieron divorciados, aparentemente se trataba de cosas que no tenían nada que ver la una con la otra, pero yo creo que el fútbol forma parte de la manera en que representamos el mundo. Para conocer una época hay que saber cómo se divierte la gente, en dónde delega sus ilusiones, sus emociones, su sentido de pertenencia, y el fútbol es eso, es una oportunidad de conocernos a nosotros mismos a partir de la afición que suscita. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para la reflexión social en muy diversos campos y yo celebro que se dé este encuentro tan provechoso entre el fútbol y la literatura, el cine y distintas formas de la cultura aquí, gracias al Athletic, que además no me parece casual que sea gracias a este club que representa una identidad futbolística única en el mundo. Precisamente Juan, te quería preguntar por el Athletic, esa imagen del Athletic, me acaban de decir que viene Ángel Iribar a escucharte, recuerdo que vimos un partido con Ángel al lado, escribiste un texto precioso de aquel día. Bueno, Ángel Iribar es un portero de leyenda para mí, porque era el portero de la selección española, además pertenece a la enorme legión de porteros vascos, que es toda una especialidad en el deporte, de los porteros vascos. Yo recuerdo una imagen de Iribar ya retirado en Rusia, limpiando la nieve en la lápida de Lev Yashin, la araña negra, otro gran portero. Ellos se enfrentaron en la Eurocopa en los años 60, Rusia y España, dos grandísimos porteros. Y en efecto, yo en el viejo San Mamés tuve la oportunidad de estar, gracias a ti, en el palco, y atrás de mí estaba Iribar. Y lo que cualquier jugador quiere en el mundo es tener atrás un portero como Iribar que le dé confianza. Entonces yo dije, nunca me sentí tan seguro como en ese momento. La confianza que irradia un gran portero. Entonces, bueno, es una figura extraordinaria. Además, una magnífica persona. Entonces, conocerlo ha sido uno de los grandes regalos de mi vida. Te he dicho muchas veces, insisto siempre, que en realidad todo esto que hace el Atletic, en gran parte, es gracias a ti, porque fuiste plantando semillas como uno de los pioneros, desde la cultura de escribir de fútbol. Eres consciente de que abriste un camino que otros han seguido detrás. Mira, cuando yo empezaba a escribir, había un prejuicio muy grande hacia el fútbol, pero tuve la suerte de entrar a un taller de cuento, cuando yo tenía 16 años, 15 años, que dirigía un ecuatoriano, Miguel Donoso Pareja, exiliado en México. Y me sorprendió verlo llegar al taller con un periódico deportivo, el periódico Esto, fundado por un español en México. Y esto me quitó para siempre el prejuicio de que un intelectual tuviera que repudiar el fútbol, tuviera que repudiar estas cosas que aparentemente son para el vulgo, para el populacho. Todavía entonces había esta disputa, pero escritores como Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Galeano, Osvaldo Soriano, digamos que nos autorizaron a la siguiente generación a escribir sin complejos de fútbol, ya sea ficción o no ficción. Y bueno, me lancé en un campo que en México no es tan común, entre otras cosas porque nuestra selección nunca ha sido tan destacada como la selección argentina o la selección uruguaya. México no es un país que represente normalmente el fútbol, pero tenemos una grandísima afición. Y a mí eso me sorprendió desde el principio, cómo con tanta pasión por el juego, la calidad le queda tanto a deber a los aficionados. Entonces, cuando empecé a escribir, lo que más me interesó fue la afición. En ese sentido, yo me considero un aficionado a la afición. Tratar de entender por qué la gente delega sus emociones. Como decía Ortega y Gasset, de pronto alguien se da vacaciones de civilización para entrar en el campo del deporte y comportarse de otra manera. Entonces, este cambio de hábitos, de costumbres, y la gran afición que hay en México, muy superior a los resultados en la cancha, me pareció un enigma digno de ser resuelto. Y desde entonces he escrito de fútbol, pero con idas y venidas. Porque no me considero un escritor profesional, me considero un escritor vocacional del fútbol. Entonces, tampoco quiero estar produciendo libros, digamos, de manera industriosa, sino de vez en cuando, si hay algo que decir sobre el juego, pues trato de relacionarme con él. Enlazando con eso último que has dicho, ya como última pregunta, Juan, a esta pequeña entrevista, ¿queda algo que decir de fútbol? ¿Tienes la sensación de que todavía queda espacio para decir cosas nuevas? Siempre queda algo que decir sobre cualquier cosa y no se puede declarar el acta de defunción del fútbol, porque tantas veces se dice, por ejemplo, la novela está muerta, o el cine ya no es igual ahora que empezaron las series de televisión y el cine va a desaparecer y de pronto aparece una película magnífica, una novela extraordinaria. Entonces, yo creo que el fútbol nos da sorpresas continuas, no siempre positivas. Ahora, por ejemplo, la Superliga, estas especulaciones, los grandes potentados árabes haciéndose de los equipos fundamentales, son circunstancias que no habíamos previsto, no necesariamente son circunstancias positivas, pero abren un nuevo territorio de discusión respecto al fútbol. Los topes salariales, por ejemplo, ¿quién iba a pensar primero que fueran necesarios, en una época en que con trabajos ganaban los futbolistas y luego esto se infló de una manera extravagante, el mercado? ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que la FIFA iba a ser investigada? Muchos lo queríamos que lo fuera, pero de pronto se logró gracias al FBI en Estados Unidos, por cierto, un país no muy afecto al fútbol, pero sí hacer negocio con él y que a cambio un poco se llevó un mundial venidero. Entonces, estas circunstancias cambiantes nos dan un marco diferente y luego la posibilidad de que en medio de todo este mundo que parece que es solo comercialización, existe un equipo como el Athletic Club, un equipo fiel a su identidad, que solamente juega con Vascos, que con estas características jamás ha descendido a la segunda división. Eso es un milagro, pero es un milagro que se sostiene y que se repite, lo cual es muy difícil, porque estamos acostumbrados a que un milagro ocurre una sola vez, pero un milagro permanente, esa es la historia del Athletic. Entonces, cada día que pasa es una historia más que contar. Joder, ya está. Nos quedamos con eso, ¿eh? Qué bueno eres, Juan.